¿Cómo calcula el muelle? ¡Pah! Una cuerda. ¿Viste? Volcán de Tamashiki Es para el... el loco El peor se deja entrando ¡Por fin! ¡Por fin! ¡ Entonces la vez que lo buscan es un día Y de a una vez que lo buscamos ¡Vamos a ver este video! Les llenes y desvanecamos Ciencias de este video ¡No! ¡No ocurre si no ya no estoy El vaccin es en la fec baguja ¡No op! ¡No!